informes respecto de la charla, ¿no? Mientras tanto estoy permitiendo que la gente ingrese en el salón. Bueno, estimados presentes, muy buenas tardes. En nombre de la Universidad Federal de Rondonia, del Departamento de Lenguas Extranjeras, agradezco la presencia de todos y muy especialmente de nuestras invitadas. La licenciada Claudia Faoro, ¿pronuncí correctamente, profesora? La licenciada Laura Elena Maldonado y la doctora María da Gloria Duarte Ferro. Como apoyo técnico, paso para dar algunos informes antes de empezar nuestra charla. Este directo lo estamos grabando. La presente grabación es a título gratuito para que podamos divulgar el vídeo en nuestras redes sociales. La finalidad es exclusivamente académica y sin fines de lucro. Solicito que todos mantengan los micrófonos silenciados para que no haya interferencia en el habla de las ponentes. Al final de la charla, tendremos un tiempo para que todos puedan hacer preguntas y comentarios. Se pondrá el enlace para registro de presencia en la charla de hoy al final del habla de las invitadas. No será dispuesto antes. Para aquellos que están presentes, pero aún no se han registrado en el sitio del EVEN 3, les pido que hagan el registro en el referido sitio, el cual estará disponible solo hasta hoy, porque solamente los que estén registrados en el sitio y que firmen la presencia hoy recibirán declaración de participación. Deseamos a todos un buen y productivo evento. Paso ahora la palabra a mi compañera, la profesora Rosinete, que será la moderadora de esta charla. Rosinete, contigo. Rosinete. Gracias. Gracias, Deaton. Buenas tardes. Buenas noches. Ya es noche, ¿no? Y aquí para nosotros está también tan de la noche. Ahora ya es noche. Bienvenidos, bienvenidas a todos y todas los asistentes, las asistentes presentes en más su encuentro del proyecto Charlas sin Fronteras, entre muchos otros, que realizaremos. Para nosotros, ¿no? Para nosotros, ¿no? La profesora, la profesora María de la Gloria Duarte Ferro, docente del Centro Profesional de Educación, de la Universidad Federal de Piaud. Antes de empezar, me gustaría expresar mis sinceros agradecimientos a todos y todos los que generosamente nos ayudaron a que este evento se uniera para convertirse en un éxito. Como la comisión de organización del evento, la profesora y jefe de nuestro departamento, el departamento de lenguas extranjeras, la profesora Jenny Maldonado, la profesora y coordinadora de nuestro curso de español e inglés, la profesora Nadia Narcisa, la profesora Mirela Giraca, que tiene un papel muy importante también en la comisión, que está aquí también auxiliándonos, el profesor Euto, que también está auxiliándonos, la profesora Luciana Picuache, la profesora Juliana Mayoli y a los demás profesores, compañeros del departamento, por el apoyo. No podríamos haberlo hecho, si ustedes. La charla de hoy tiene como tema la formación docente y la enseñanza en tiempos de pandemia en países del Néstor Sur. Ahí tenemos los países de Argentina, Paraguay y Brasil. La charla se dará en español y parte en portugués, al final se hablará en portugués. Empezaremos la ponencia con el habla de la profesora Claudia Pahoro, que es majeste, majiste, perdona, majiste. ¡Ay, qué lento! Entonces, empezamos nuestra ponencia con el habla de la profesora Claudia Pahoro, que es majiste en políticas públicas, ¿no? Para la educación por la Universidad Nacional del Litoral, postitulada en actualización académica en adaptaciones curriculares para niños, niñas con discapacidad, por el ISPEC número 16, doctor Bernardo José. Es especialista en educación en tecnología y alfabetización superior por el Ministerio de Educación, nació diplomada superior en ciencias sociales, convención en constructivismo y educación por la Universidad de Plaxo. Licenciada en educación inicial por la Universidad de El Salvador, dició clases en la Cátedra de Ciencias Naturales y Index data en la Universidad de El Salvador. Actualmente, da cátedras y los talleres en la práctica y la carrera profesorado de educación inicial, según tercer y cuarto año, en el Instituto Superior del Profesorado Número 16, Amexo Granadero, Balgor y Arosario. Es director del Jastín de Infantes, número 258 y 8, en San Jerónimo Sur. Fue miembro del equipo de revisión en los nuevos diseños curriculares para la formación docente, el plan 1529 de 2009, 1528 de 2009. Miembro y asesor pedagógico en los equipos alfa y promoción asistida en el proyecto de alfabetización integral y capacitadora y coordinadora en programas y proyectos de formación de maestros de educación inicial y primaria del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, Argentina. Tiene publicaciones en el diario Zona y diario La Capital del Rosario, revista monitor de novedades educativas, revista digital de la Fundación Arquipelago, organización PASÉ. Ha participado del PASÉ, que es un programa del Mercosur, en el cual yo también participé, donde conocí a la profesora Laura y a la profesora Claudia. Y ya aprovecho y presento las demás profesoras. La profesora Laura Elena Jacisky Maldonado es especialista en gestión educativa, está cursando maestría en gestión educativa en la Universidad UNADE de la ciudad de San Lorenzo, Paraguay. Es licenciada en ciencias de la educación como profesora de educación inicial y profesora elemental de danzas paraguayas. Desempeña actualmente la función de profesora de formación docente en cursos de profesorado y profesionalización en educación inicial, gestión educativa y educación escolar básica del Centro Regional de Educación Saturio Ríos de San Lorenzo, Paraguay, dictando las cátedras. Prácticas educativas, gestión educativas, gestión educativa, nivel inicial, innovaciones educativas, talleres, expresión plástica, música y danzas. Recién realizó el proyecto de investigación en primera infancia denominada Crianza Respetuosa. A profesora Maria da Glória Duarte Ferro, que será a última a apresentar, a falar, docente da Universidade Federal do Piauí. Ela possui graduação em licenciatura plena em pedagogia, em 1990, especialização em pedagogia escolar, mestrada em educação pela Universidade Federal do Piauí e doutorada em educação pela Universidade Federal do Piauí. É professora do Departamento de Fundamentos da Educação do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal do Piauí. O coordenador a geral do Programa Nacional de Formação de Professores de Educação Básica, PAPO, na UFPEI. Membro do Fórum Nacional de Coordenadores Institucionais do PAPO e do Fórum de Apoio à Formação Docente do Piauí. Tem experiência na área de educação, com ênfase em psicologia da educação, atuando principalmente com os seguintes temas. Educação, desenvolvimento e aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, fracasso escolar, psicolinguística, alfabetização, linguagem, leitura e escrita, parâmetros curriculares nacionais, formação de professores, educação infantil, ensino fundamental e supervisão escolar. Então, começamos, empezamos a nossa ponência, que tem o tema que tem a ver com as professoras, que é a formação docente, e principalmente neste momento que estamos passando, que é um momento que estamos inovando, nossa forma de impartir clases, agora de forma remota, à distância, e então, tem toda uma situação bem complexa, que não estávamos acostumbrados, que não trabalhamos com a educação à distância, então, em este momento, tem que inovar e buscar novos meios de trabalhar, não? Então, passo a palavra à professora Claudia Fahoro, que começa a falar. Bom, muito obrigada por este encontro, realmente é um prazer, sinceramente, me queda chico o agradecimento por haberme convocado e por habernos encontrado novamente, e também agradeço a toda a gente de Argentina e de muitas localidades que estão presentes, companheiras, alunas, colegas, recientes, recientes, colegas do jardim, colegas do instituto, amigas da vida, bueno, realmente, gracias por compartir este momento tan extraño, ¿no? Hasta que empezamos tenía un revoltijo, así como mariposas en la panza, ahora como que ya estoy más calma, es como que estoy en mi casa. Bueno, espero representar lo mejor que pueda a mi país y al instituto, al cual, del cual dejo, dejo mi vida. Voy a comenzar presentando, a ver si se puede. Rosinet, vos me decís si se ve. Rosinet, ¿se ve? Sí. Se ve, se ve, sí. Bien, 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 gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí estamos, desde la República Argentina, el Instituto número 16, anexo Granadero Baigorria, está en la provincia de Santa Fe y aquí localizamos a la localidad Granadero Baigorria, que está muy, muy, muy cerquita de Rosario. El instituto es el Instituto Superior del Profesorado Número 16 de Granadero Baigorria. Es un instituto que tiene una sede, que tiene sede en Rosario, donde hay muchas carreras de profesorado, y el anexo Baigorria solamente cuenta con un profesorado de educación inicial. Al ser un instituto pequeño, nos conocemos todos los profesores y profesoras, y todos y todas conocemos a cada una de las estudiantes y de los estudiantes. Eso realmente nos fortalece muchísimo como instituto, porque el seguimiento tiene muchas aristas, digamos. Los talleres de la práctica, que son los que tengo a cargo, junto con cuatro compañeras más, son los talleres de la práctica 2, 3 y 4 del profesorado de educación inicial. Trabajamos en equipo, las 5, pero a la vez trabajamos en equipo, sobre todo en cuarto año, trabajamos en equipo con los profesores y profesoras de Ateneo. Eso también, nosotros, es una gran fortaleza, el trabajo en equipo, porque las decisiones se toman verdaderamente en equipo. Es un lugar, como les decía, es pequeño, pero siempre tratamos, intentamos entramarnos para formar una red para cualquiera de nosotros que intente caerse, hay una red que nos está sosteniendo. Por eso decimos que es un lugar para aprender y enseñar con otros y otras. El instituto tiene hoy, por hoy, 5 jardines asociados, que son los jardines en donde nuestras estudiantes van a hacer sus prácticas, las prácticas de segundo, de tercero y de cuarto. Hoy decimos que tenemos 5, pero en épocas presenciales teníamos más jardines. Tenemos tantos jardines asociados porque las estudiantes viven en localidades diferentes, entonces pueden elegir dónde hacer sus prácticas, porque consideramos que un estudiante que vive cerca de ese jardín va a tener mejor calidad de práctica. Nosotros, hace muchos años, cerca de 8, si no me equivoco, se nos ocurrió que sería una buena instancia invitar a las estudiantes y a los estudiantes a participar en el periodo de iniciación. El periodo de iniciación es ese llamado periodo de adaptación o periodo de integración que se organiza en la primera etapa del año escolar, digamos en marzo generalmente. Lo presentamos como un proyecto piloto, sin sabernos qué nos iba a pasar, porque como no está en currícula, ¿por qué no está en currícula? Porque las chicas inician su ciclo lectivo en abril. Entonces, lo presentamos como optativo para ver si daba resultado o no, la cuestión es que realmente nos superó las expectativas, todas participaron, comenzaron a participar en el periodo de iniciación, y esta es la primera inserción de prácticas que las estudiantes tienen en los jardines infantes. Esto nos fortalece enormemente porque las estudiantes y los estudiantes tienen la posibilidad de empezar a entramar el vínculo con el docente, el vínculo con los niños y las niñas, empezar a conocer cómo se trabaja, y por sobre todo poner el cuerpo en acción junto con el maestro coformador. Esto nos hace hacer una gran diferencia en otros institutos, porque somos el único, por lo menos en la provincia de Santa Fe, que las estudiantes y los estudiantes se insertan en marzo, cuando todavía ellos no comenzaron las clases. Esto pasó hasta el 16 de marzo. Estos días, esos primeros días de marzo, se iniciaron las clases, las chicas pudieron tener conexión con los jardines y con los niños y niñas, pero el 16 de marzo la suscripción de clases en todo el país se abrió otra ventana con otro paisaje totalmente diferente y allí empezaron a surgir las dudas, porque era como que estábamos a la deriva, no sabíamos para dónde ir, y ahí fue donde comenzamos a entramar mucho más fuerte con los compañeros y compañeras del instituto para saber cuál iba a ser el rumbo, el camino posible. Y las preguntas surgían, porque las resoluciones y las circulares corrían inmediatamente, salían vertiginosamente una tras otra, y ahí comenzamos a buscar precisamente nuevos formatos de enseñanza. Todos los profesores salimos a buscar nuevos formatos, aprender a enseñar desde otro lugar, desde otra manera. Pero a diferencia de otros compañeros, los profesores del taller de la práctica tuvimos que salir a bucear, a crear nuevos dispositivos para enseñar a enseñar a esos niños y a esas niñas que iban a recibir una propuesta didáctica a partir de una pantalla. No sé si el problema, pero sí era la ocupación, era ocuparnos y preocuparnos por sostener precisamente el vínculo pedagógico con cada una de nuestras estudiantes y cada uno de nuestros estudiantes, precisamente porque somos garantes del derecho de la educación que tienen que recibir. Entonces, había que salir a crear. En esta incertidumbre, creo que la incertidumbre nos llevó a salir de un sillón de confort, porque evidentemente teníamos todo armado y de pronto aparece este nuevo contexto en donde tuvimos que verdaderamente salir a buscar cosas nuevas, nuevos formatos para aprender, nuevos formatos para enseñar. Y allí comenzaron algunos obstáculos, porque tuvimos que hacer un seguimiento minucioso con cada una de las estudiantes y cada uno de los estudiantes en qué condiciones estaba, ¿no? Esto de si tenían conectividad, si tenían celular, si tenían una computadora, o sea, con qué elementos, con qué dispositivos tecnológicos contaban nuestras estudiantes, para poder lanzarnos a la plataforma de las clases de esa manera virtual, o de qué otra manera nos íbamos a poder vincular. Esto nos hizo desnudar algunas desigualdades, que si bien conocíamos, creíamos que conocíamos, el entrar en el mundo desnudó, digamos, o visibilizó aún más todas estas desigualdades sociales. Que hubo que apuntalar, que hubo que sostener, que hubo que acompañar. Creo que sembramos, mejor decir, sí, sembramos paciencia. Y qué teníamos que hacer, tratar de enseñar en estos nuevos formatos, a modo de ego, poniendo un ladrillito, porque no sabíamos qué pasaba del otro lado, crear actividades de alto impacto para provocar justamente el deseo en cada niña para realizar esa propuesta que pretendía la estudiante, ¿no? Para seguir aprendiendo. Por eso considerábamos sumamente necesario que las propuestas se encuadraran en los múltiples lenguajes, porque sabemos que sensibilizan, porque sabemos que colaboran en el desarrollo de la creatividad de cada uno y cada una de las niñas. El lenguaje musical, oral, el lenguaje teatral que tiene que ver con los títeres, los títeres, el teatro de sombras, por supuesto, lo digital, que hoy por hoy me parece que es un contexto del que no podemos escapar. El lenguaje plástico, pero que íbamos a transmitir todas estas propuestas que normalmente se desarrollan en una jornada dentro de una serie de infantes y que había que circunscribir en un video en dos minutos y medio porque no habitar. ¿Cómo hacíamos para que todas estas actividades conservaran lo lúdico, lo artístico, la investigación científica? ¿Cómo íbamos a lograrlo? Y bueno, hubo que investigar. Nosotros también tuvimos que asistir a muchos conversatorios, hablar con los compañeros, escuchar a Tonucci, escuchar a Inés Dussel, escuchar a Violante, escuchar a compañeros que tienen una trayectoria de mucho trabajo en relación con las infancias. Y empezamos a entender que los aprendizajes iban a poderse dar, con mucha suerte, si había un adulto dentro de ese hogar que acompañara ese niño y esa niña. O sea, si las familias acompañaban a ese niño y a esa niña, por supuesto que algún aprendizaje iba a haber. Y se transformó, al decir de Tonucci, el hogar como un laboratorio. Todos estaban involucrados y en realidad se apuntó al principio o después en algunos jardines a estas cuestiones muy cotidianas, ¿sí? A ver la transformación de una masa, cuando vamos a hacer pan casero, cómo se va transformando, qué textura va teniendo, darle un poco más de autonomía a los niños y a las niñas en las tareas cotidianas. Bueno, empezaron en esta búsqueda, que fue en simultáneo, porque con los estudiantes y los estudiantes queda permanente. Tomamos como insumo los programas televisivos de la televisión pública, por ejemplo, Paca Paca para Todos. Tomamos los cuadernos que colaboraron en este acompañar, en los aprendizajes, los cuadernos de provincia, que son los que están arriba, los del Ministerio de la Provincia de Santa Fe, y los cuadernos de educación inicial también, con el nombre de Seguimos Educando, del Ministerio de Educación de la Nación. Estoy sacando todo intrusos que se me meten aquí en la pantalla y no puedo ver lo que estoy mostrando. Bueno, de todo este material, aquí dentro de cada uno de estos libros, hay propuestas interesantes, propuestas que a lo mejor no tienen vinculación con esa planificación que se organizó en su momento para poder desarrollar las actividades o las propuestas. Entonces, lo que se hacía era tomar alguna de estas actividades, poderla articular con lo que ya tenían planificado los estudiantes, para justamente reinventar estas situaciones de enseñanza, que, como bien dije antes, en la presencialidad, se desarrollaban en una jornada o en una media jornada. Y que, en este contexto virtual, hubo que circunscribirse en audios, de no más de dos minutos y medio, de videos, de no más de dos minutos y medio, para no saturar los teléfonos. Y ahí empezaron a crear nuestros estudiantes magníficas, maravillosas posiciones, maravillosas propuestas pedagógicas, que si bien para ellas y para nosotros de la cátedra necesitábamos que tuviera una secuencia, que sean secuenciadas, que tengan vinculación una con la otra, que haya un eje vertebrador que las sostenga a estas propuestas, para que tenga una intencionalidad pedagógica. Porque, en realidad, es eso lo que tenemos que hacer o visibilizar del nivel inicial. El nivel inicial es el primer eslabón de la infancia que enseña, enseña y prepara para la vida. Y, bueno, verdaderamente nos enorgullece porque vimos el crecimiento de cada una de ellas y vimos la tenacidad, la dedicación, la responsabilidad, el respeto por estas primeras infancias. Lo han demostrado, pero infinitamente. Entonces, para que todas estas producciones tuvieran realmente una intención pedagógica y las estudiantes y los estudiantes pudieran estar bien armados de elementos para poder practicar y para poder brindar propuestas realmente de alto impacto, motivantes, hicimos, pensamos con las profesoras de práctica, organizar y organizamos, de hecho ya estamos terminando, cinco jornadas para las estudiantes de formación que tengan que ver con la alfabetización inicial, que tengan que ver con los títeres, que tengan que ver con la literatura y que tengan que ver con la música y que tengan que ver con las tics. Nos parecía reinteresante poder ofrecerlo de manera práctica estas cinco instancias de formación y no solo para las estudiantes de cuarto que ya están por volar del instituto, sino también, por qué no, para las de tercero que pasan a otro nivel y por qué no para las de segundo que si ya de por sí con anterioridad ya vamos preparando a las estudiantes, mucho mejor van a cursar un tercer año con mucha más creatividad. porque las cosas no vienen de la nada, por eso hicimos la jornada de formación para los estudiantes, pero en simultáneo también hicimos jornada de formación para co-formadores. Los co-formadores pueden ser para los de tercero y los de cuarto, pero organizamos más fuertemente para la co-formación de cuarto año, que es donde ellas reciben una certificación con resolución ministerial y para ello tienen que transitar por tres espacios de formación. Eso también fue en simultáneo en la organización de la jornada de formación y de la jornada para las co-formadoras. Bueno, lo dije antes de pasar el video. La vinculación, en esta jornada de formación para co-formadores, nosotros venimos entramando vínculos con estos jardines asociados desde hace mucho tiempo y ahora se hizo más frecuente esta vinculación desde todas las posibles herramientas que teníamos a mano, de videollamadas, de llamados personales, desde Meet. Bueno, y asimismo nos vinculamos fuertemente para realmente el tratamiento de cada estudiante de una manera colaborativa, de una manera articulada, de una manera conjunta y de una manera creativa también. Esto es re importante porque el docente co-formador es la persona que tiene a la estudiante todo el tiempo en la sala, por decirlo de alguna manera, hoy en la sala virtual. Pero es la que está permanentemente y es la guía de ese estudiante. Bueno, la jornada de formación para las estudiantes fue títere como lenguaje expresivo, como lo dije antes, literatura como una experiencia que abre horizontes, la música y sus componentes y puesta en práctica. O sea, eran todas situaciones recontra súper prácticas para poderlas aplicar en cada una de las prácticas de las estudiantes. Las TIC en este contexto, aquí vamos a aprender a hacer la carpeta digital porque en este momento no va a haber carpeta en formato papel, por lo tanto las estudiantes van a aprender, igual que nosotras, hacer la carpeta digital para tener, porque verdaderamente esto va a ser un documento muy valioso porque esta época, este año fue un año que marcó un antes y un después en la historia y creemos que va a ser un documento muy valioso para contarle a los nuevos, ¿no? para contarle a los que vienen este acontecimiento que fue una novedad verdaderamente. Entonces, por eso seguimos trabajando con las estudiantes, partiendo de cada una de sus potencialidades, brindando justamente la mayor diversidad de recursos para sostener el vínculo pedagógico, el vínculo con los jardines de infantes, el vínculo con las conformadoras y el vínculo con los niños y las niñas. Y voy a tomar algo de Carlos de Schlier porque justamente él dice que el aprender no es instantáneo y no procede de una enseñanza, sino que de un acontecimiento que demora en darse cuenta. Aprender es darse cuenta y por eso es fundamental dar un tiempo y un lugar para que eso ocurra. Verdaderamente estos lugares creo que se fueron dando, creemos que se fueron dando, que se van dando, que tuvieron un tiempo. Por eso seguir haciendo para todos y todas un desafío, porque nosotros amamos lo que hacemos. Y vuelvo a citar a Carlos que amo, un amor imposible de llegar. Y él dice que cuando el mundo se desmorona, solo nos quedamos en común, en comunidad, puestas, perdón, en común, en comunidad. Todo estará bien. Y cada... Respeto. Y a ver, los aburridos. No, estaba muy buena. Y nos las dije. No, buenísima. Buenísima. Excelente, maestra. Hola, Claudia. Hola, Lau. Rosine, ¿tengo dos minutitos? Sí, sí. ¿Tengo dos minutitos? Sí. Yo quiero rescatar profundamente el trabajo que hace hoy el maestro y la maestra. Es sumamente... Como digo maestro y maestra, y allí estoy poniendo a todos los títulos y por haber. El que enseña. Ese que enseña. Hoy pone absolutamente todo. Creo que redobla el esfuerzo porque está full todo el día para todas y todos los estudiantes que tiene a su cargo. busca, revisa, investiga, vuelve a confrontar con compañeros, con colegas. Es una búsqueda permanente. Y creo que esto no se da en la presencialidad. Si bien los que enseñamos estamos todo el tiempo permanente porque cerramos la puerta de la institución donde estamos y vamos a casa, vamos al hogar y seguimos trabajando. Pero yo creo que en este tiempo fue muchísimo más el tiempo que uno le brinda a esta profesión porque sabe que todas esas personas que están a cargo nuestro tienen diferentes realidades y tienen diferentes tiempos, como dijo Carlos. Entonces me parece que eso es sumamente rescatable hoy y por eso nos sentimos muchas veces agotados y por hoy, por eso hoy nos sentimos muchas veces un tanto frustrados porque no tenemos la devolución, porque no sabemos qué pasa al otro lado. Entonces yo creo que necesitamos sostenernos unos con otros porque no nos queda otra. De a uno no hacemos nada, tenemos que estar todos y todas juntas realmente. Así que bueno, muchísimas gracias otra vez. No hablo más, prometo. Gracias Claudia, buenísima tu presentación y después al final a los participantes, ¿no? Por favor, al final vamos a abrir para preguntas, ¿no? Si quieren hacer preguntas a las profesoras, al final, por favor. Ahora pasamos el habla para profesora Laura. Hola, buenas noches, brillante, querida maestra Claudia. Lo que nos daría por estar ahí en Rosario tomando unos matecitos, charlando. Acá estoy... Acá vamos a tener oportunidad de tomarnos unos matecitos. a sí mismo. Quiero saber si se puede visualizar. Sí. 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 Perfecto. Todo lo que aprieta es la ventanita donde está como el... Ahí está. Ahí vamos. Sí, en realidad, agradezco sinceramente nuevamente a la querida amiga Rosinet por la oportunidad de abrir esta ventana en donde podamos compartir experiencias de nuestro tema central, que sería la formación docente en estos tiempos. Porque la formación docente, así como la educación, no paró en estos tiempos. No es tan diferente nuestra situación de lo que estuvo compartiendo la profesora Claudia. Porque nuestros países son similares en lo que es la enseñanza y el aprendizaje en los países del Mercosur. Me gustaría iniciar un poquitito comentando lo que es el Centro Regional de Educación Saturio Ríos de la ciudad de San Lorenzo, que es un colegio, un centro regional bastante grande, bastante complejo, en donde contamos desde el nivel inicial hasta el nivel de formación docente. En total, vendrían a ser casi 4.000 alumnos. También está situado en el departamento central geográficamente estratégica. Es la ubicación en donde pueden acceder los alumnos de casi todo el departamento central. Contamos con varios profesorados, profesorados en educación inicial, profesorados en educación escolar básica, también profesorados en profesionalización en educación inicial, y profesionalización en trabajo y tecnología. Para el ingreso, en estos momentos están tres profesorados que iniciaron de manera presencial en marzo, y luego están continuando para poder ingresar. También contamos con cursos de formación docente continua. Lo que les estaba citando al inicio eran la formación docente inicial, y luego los cursos de formación docente continua, como ser habilitación pedagógica, asesoría pedagógica, y los cursos de tecnicatura en gestión educativa. En total, en el Centro Regional de Educación Saturio Ríos, tenemos aproximadamente 17 cursos, 17 secciones, y alrededor de 400 alumnos. Iniciando con una pregunta, ¿quién lo hubiese imaginado esta situación? Si empezamos todas las actividades como si hubiese sido un año normal. Iniciamos organizando el cronograma de las actividades, organizando el año, en reuniones, desde febrero, normalmente como cualquier otro año. Y de repente fue como si fuera que el telón se cayó y nos encontramos con instituciones cerradas. De repente, estábamos el 9 de marzo exactamente, y al día siguiente vino la resolución de que todas las instituciones deberían de cerrarse, y un mes aproximadamente tuvimos una incertidumbre total de que no sabíamos qué es lo que iba a suceder. En ese entonces surgió, primeramente, el miedo, si se iban a cerrar definitivamente las instituciones privadas, si cómo iban a continuar las instituciones nacionales, y un montón de cosas que nos llevó después a lo que es la educación virtual. Dentro de la educación virtual, en un 100% de virtualidad, no contábamos con experiencia en nuestro país. En realidad, algunas universidades sí cuentan con algunos cursos a distancia, y también los cursos de profesorado y de profesionalización en educación inicial, eran también un poco a distancia, pero un porcentaje leve. Tenía que ser primero presencial, y a distancia era acompañado de las clases presenciales. Y de repente, encontrarnos en una situación 100% virtual, tuvimos que recurrir primeramente a qué cosa, a las redes sociales. Que hace un año estábamos prohibiendo la utilización de los celulares y de las redes sociales dentro de lo que es el ámbito educativo, y de repente tuvimos que acceder a esas redes sociales. ¿Qué pasaron de ser simples redes sociales a ser plataformas virtuales? ¿Qué tuvimos que hacer también dentro de este tiempo? Capacitaciones relámpagos. Capacitaciones relámpagos. Y de repente, el docente tuvo que actualizarse y ver cómo íbamos a generar esa educación que estaba parada durante un mes. Y se transformó la escuela en casa. Al comienzo costó un poquitito, porque tenemos varias realidades entre las zonas urbanas y las zonas rurales, hay bastante diferencia. Y tenemos una debilidad principal en nuestro país, en el Paraguay, que es la conectividad. No podemos conectarnos desde cualquier punto y hay inclusive alumnos que kilómetros y kilómetros se trasladan para poder acceder a la escuela en casa. ¿Se me escucha bien? Porque de repente me siento como si fuera que estoy hablando sola. Sí, escuchamos bien. Ok, ok, ok. Esta situación que fue lo que nos hizo ver es destacar los valores verdaderos de la vocación docente. ¿Por qué? Porque por un lado quedamos en evidencia ante toda la comunidad de las debilidades propias de la educación, que no son tan diferentes a las debilidades de los países del MERCOSUR. De repente la poca capacitación docente, la falta de recursos, nos hizo buscar esa capacidad de resiliencia y esa adaptación al cambio que ya estaba enfrente nuestro. Tuvimos que buscar de alguna u otra manera continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje por nuestros estudiantes. Por ese niño, esa niña, ese alumno del nivel medio que está terminando el colegio y obviamente por la formación de los docentes que están dentro de cualquiera de los institutos. Tuvimos que generar rápidamente cómo vamos a continuar, cómo vamos a no perder el año lectivo. Lo primero fue eso, pensar en cómo no perder el año lectivo por nuestros estudiantes. Y buscar esa capacidad de calmarlos primeramente los docentes, porque hubo mucho, mucho lío en relación a las capacitaciones. Yo no sé usar, yo no tengo internet, yo no accedo, hubo muchos obstáculos, que después se llevó todo a consenso. Y creo yo que a lo mejor este año todavía no vamos a saber si todo ese esfuerzo que estamos realizando, cada uno de nosotros, es válido o no. Seguramente que eso ya vamos a evidenciar después. Utilizar nuestros propios recursos didácticos. Porque cada maestro tuvo que armar su rincón en la casa en donde tuvo que fabricar e inventar nuevos recursos didácticos. Se tuvo que armar la escuela en casa, el rinconcito, aunque tu casa sea pequeña o tu casa sea muy grande, se tuvo que armar en un espacio para poder dar esa continuidad. Dentro de lo que es la creatividad y por sobre todas las cosas la innovación. Como estaba diciendo al comienzo, utilizar las redes sociales para continuar con nuestras clases. Hace un año capaz le estábamos a los alumnos prohibiendo la utilización del celular dentro de las aulas, porque a veces nos toca un poquitito prohibir al alumno, y también a los alumnos de formación docente, no usen el celular porque distrae, porque de repente pueden estar viendo otras cosas que no son del tema educativo, pero qué es lo que pasó ahora, tuvimos que recurrir con toda la creatividad posible a innovarnos de verdad. A desarrollar seguramente que los mismos contenidos de siempre, pero de manera diferente. Ajustando todo a la virtualidad. Cosa que costó un poquitito, inclusive hasta el llanto de algunos docentes, que inclusive pensaron en abandonar, en dejar, pero que después ya con la creatividad y con una pizca de innovación, que innovación es la palabra de moda últimamente en la parte educativa, pudimos estar en el lugar donde estamos ahora. A punto ya casi de terminar el año, pero con bastantes logros. Muchos más logros que desaciertos, diría yo. También tuvo que ver, en todo este tema de lo que es la formación docente en tiempos de pandemia, la gestión de la enseñanza. Porque sin el apoyo de la institución, sin el apoyo de nuestros directores, sin el apoyo de las personas que nos están guiando, nos están orientando, no hubiese sido posible trasladar toda la educación a lo que es el entorno virtual. Nos ayudó bastante esa seguridad desde el lado de la gestión educativa, de las personas que están tanto en la supervisión pedagógica, como los directores de los institutos de formación docente, dándonos esa seguridad de cómo continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué requirió eso? Requirió, por un lado, una mejor y mayor preparación de la planificación. Teníamos que anticipar mucho mejor nuestras actividades, todo lo que íbamos a realizar, porque de repente quedó un poquitito en evidencia el docente que realmente prepara su clase y el docente que de repente improvisa su clase. Porque no solamente al entrar casa por casa, al invadir ese espacio de lo que es el hogar, quedamos en evidencia frente a toda la familia. Desde el nivel inicial hasta los más grandes. Teníamos que generar una responsabilidad de cada uno y ser autónomos en nuestras decisiones. Para el horario de clases cumplir a cabalidad, para el desarrollo de los contenidos y todo adecuado a lo que es la virtualidad. Ahora me gustaría compartir con ustedes un poquitito de lo que es el docente que ama y que goza enseñando. Sacando un poquitito del docente que sufre, que no tiene luego recursos, que procura pero nunca consigue, al docente que disfruta. Porque este entorno virtual fue eso lo que más evidenció. Si no hubiésemos tenido tal vez todos esos inconvenientes, hoy no íbamos a estar conectados de manera internacional. Estamos en el mismo lugar, al mismo tiempo, cosa que solamente puede permitir la tecnología. Por un lado, las innovaciones que fuimos realizando, tuvimos que innovarnos sí o sí de cualquier manera, aunque no hayamos querido, tuvimos que reinventarnos, reingeniarnos, reestructurarnos, para poder tener el estímulo necesario de seguir adelante. Por un lado, también mucho que ver la salud mental de nuestros estudiantes. No olvidemos de que el encierro produce de repente mucha depresión, muchos altibajos, el no saber qué va a suceder, el no saber cuándo vamos a retomar, cuándo vamos a volver a ver, nos genera de repente mucha ansiedad. También, por otro lado, tuvimos que flexibilizar bastante los contenidos. De hecho, cada curso, cada nivel, tiene su programa de estudios, pero ahora lo importante es llegar al alumno. Llegar al alumno y generar ese vínculo de que aquí estamos, de que estamos y que no nos olvidamos de ellos y de que ellos son los más importantes en este proceso. Cada uno ya armó su oficina en casa, por más de que a veces, de repente, nuestro trabajo lo dejamos ahí y cuando llegamos a la familia queremos olvidarnos. Hoy día no tenemos horario. Hoy día nos comunicamos con nuestros estudiantes a cualquier hora. eso llevó a la individualización aún más de la enseñanza, porque ya no les tenemos a todos en una sala con 40 estudiantes, sino trabajamos más de manera individual con cada uno, para que te manden las tareas, para saber qué inconveniente está teniendo y para poder tener ese lazo afectivo con ellos. Otro punto muy importante también, que creo que tal vez coincidimos con los demás países, es el financiamiento propio de todo lo que sea la virtualidad, porque cada docente paga su propio internet, no contamos con una asistencia del Estado en ese sentido, si tal vez las clases que se transmiten por la televisión nacional, porque a eso se llegó ya viendo la necesidad de algunos lugares en donde no hay acceso a internet, si tienen acceso a la televisión nacional y los diferentes niveles educativos, desde el nivel inicial hasta el último año del nivel medio, están teniendo clases por la televisión. No sucede eso con la formación docente, porque los institutos de formación docente ya cuentan con personas adultas que sí se ingenian y sí están realizando de alguna u otra manera la posibilidad de tener ese financiamiento. Ya entrando más en lo que es la formación docente en acción es el taller, como diríamos nosotros, o sea, en la Argentina, la profe Claudia se refería a talleres, nosotros trabajamos con módulos, tenemos el módulo de práctica educativa supervisada, en donde las alumnas van a las diferentes instituciones de aplicación donde son supervisadas tanto por la encargada del módulo como por la profesora guía, la profesora de grado, del jardín, de preescolar, o de alguno de los niveles en donde van a realizar su práctica. Al no tener las escuelas abiertas, tuvimos que empezar a pensar cómo íbamos a desarrollar la práctica educativa supervisada. En el primer semestre del año, ¿qué es lo que hicieron las alumnas? Hicieron grabación y edición de diferentes videos. Esos videos se mandaban y se iban compartiendo a través del WhatsApp o a través de otros tipos de plataformas digitales. En este semestre, ya iniciando desde el mes de julio, iniciamos un proyecto de actividades metodológicas que se llama Don Aloncito, Don Aguaray Aloncito. Permisito un ratito. Este proyecto se refiere a los momentos educativos del nivel inicial. Tuvimos que recurrir a una red social que es bastante popular que es el Facebook y las chicas daban sus clases en vivo por Facebook. Porque al Facebook cualquiera puede tener acceso desde el celular o desde cualquier otro dispositivo y no necesitaban de tantas... como para ingresar. a veces el link o algo así ya hace que la familia misma deje un poquitito de lado lo que es el nivel inicial. Porque existen diferentes realidades en cada familia. generalmente en una familia se cuenta con un solo dispositivo, un solo ordenador o un solo celular y se le da prioridad a los otros niveles. El nivel medio que está por concluir, seguramente que la escolar básica también se le da prioridad y se deja un poquitito de lado el nivel inicial porque ellos son más pequeños. Entonces buscamos la manera de llegar de alguna u otra forma hasta nuestros pequeñitos y utilizamos el Facebook. Las clases eran dictadas por Facebook. También luego de pasar por esa fase del Facebook buscamos las escuelas, las instituciones que estaban teniendo clases virtuales. Y ahí nos encontramos con dos grupos bastante diferentes. Por un lado las escuelas nacionales que hacen sus clases por medio de videos y por medio del WhatsApp porque el WhatsApp era lo más informal que utilizábamos hasta hace poco pero hoy día es nuestro medio de comunicación principal y nuestra ventana al mundo entero es el WhatsApp. Entonces también un grupo está practicando la grabación y la edición de esos videos en donde puedan ellos tener la intervención con las ¿Qué es lo que más? Quiero compartir con ustedes si se puede algunas fotografías ¿se puede visualizar? ¿se puede visualizar? Todavía no No, no, no la veo Ok, voy a volver a oi a no 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 Ahí. Ahí. ¿Ya se puede visualizar? No. No está apareciendo las fotos. Yo las fotos era... Ahí va, ahí va. Ahí está. Bueno, esta es una de las clases que se realizó en vivo por Facebook. De repente generó un poco de ansiedad y de temor a las mismas alumnas de que iban a tener un público ilimitado porque es una red social bastante popular. Y ellas empezaron a ingeniarse con los recursos que tenían en la casa. Como son chicas bastante jóvenes y que están en el cuarto semestre, que sería el segundo año, porque el profesorado de educación inicial en el Paraguay es de tres años. Y ellas son las alumnas del segundo año, que sería el cuarto semestre. Y ya tuvieron una formación el año pasado, una formación bastante exhaustiva, ¿verdad? Y ahora volvemos a lo que es las clases virtuales y les sirve también a ellas para capacitarse como las docentes del futuro. Porque hoy día hablamos inclusive hasta de la desaparición de la escritura convencional. Todo ya casi es virtual. Acá justo está llegando mi hija, que ella sí o sí quiere venir, cuando llega a la casa quiere venir a saludarle a las alumnas que son sus profes, dice ella. Acá también podemos ver cómo utilizan las diferentes expresiones, ya sean títeres, láminas, y algo que en estos últimos tiempos pudimos también destacar es el uso de la misma tecnología. Porque los niños, los más pequeñitos, manejan todo lo que sea la tecnología. Ahí podemos ver, se puede visualizar mi casa, en todo lo que es el entorno virtual, de tratando de dar continuidad al proceso de enseñanza, aprendizaje, a pesar de todas las dificultades que podemos encontrar en el camino. Ser realmente ese docente que ama, que goza y que disfruta al enseñar. No ser ese docente que de repente estudió formación docente solamente porque era lo más fácil, solamente porque era lo más pronto, la salida laboral más accesible, la carrera más corta o más barata, sino ser ese docente que realmente quiere cambiar. Ahí podemos ver también las clases de danza, danza paraguaya, porque no paró tampoco en la parte artística. Si va a servir o no va a servir, no está ya en nuestras manos eso evaluar, sino continuar con todo lo que nos gusta y amamos hacer, que es enseñar. Se utilizan diferentes plataformas virtuales, se utiliza Facebook, Instagram, las redes sociales más populares, el WhatsApp, Zoom, esta plataforma Google Meet que estamos utilizando ahora. Cualquier plataforma es válido, lo importante es llegar al alumno. Estas son las alumnas de profesionalización en educación inicial, ellas están culminando este año, son del sexto semestre, y también realizaron sus prácticas por medio de esta plataforma Microsoft Office Team. Ellas tenían que buscar su población de niños, invitar a los niños que accedan a las salas virtuales, y ahí poder desarrollar sus clases, disfrazándose, utilizando cualquiera de las posibilidades que estaban dentro del... Creo que esa es la última. También tenía fotos de... los alumnos de gestión. Los alumnos de gestión, ahí tenemos cómo los niños, cómo llegamos a los niños, ahí podemos ver. De repente, ellos ya van a ser de otra generación. Sabemos eso, son nativos tecnológicos. Ellos asimilan la tecnología de manera diferente, pero somos nosotros los alumnos, nosotros los profesores, perdón, los que tenemos que abrir esa posibilidad. Y al terminar todo esto, al salir del encierro, tenemos que dar continuidad a este proceso que estamos desarrollando en estos momentos. Para bien o para mal. Si va a desaparecer la escritura convencional del lápiz y del papel, que sea para bien, que sea para un futuro en que ellas, nuestras alumnas, las docentes, sepan lidiar con alguna situación similar. Ahí está, esa era la foto que me faltaba de los alumnos de gestión pedagógica, tecnicatura en gestión educativa. Ellos son docentes que están trabajando y que necesitan el perfil para ser gestores educativos y por más de todas las adversidades, ellos están, se siguen capacitando dentro de lo que es la formación docente continua. y para terminar, voy a abrir otra vez. Ahí. Me gustaría terminar con una frase. A esta hora ya se cansa mi... ¿se puede visualizar? Sí, sí. Vamos a lo último ya. Una frase que me gustó de tantas frases que de repente podemos tener, es que si te atreves a enseñar, nunca, pero nunca, nunca debes dejar de aprender. Haciendo alusión, haciendo relación a todo lo que aprendimos en este tiempo. Todo lo que tuvimos que capacitarnos en este tiempo, a lo mejor no lo hubiésemos hecho si no teníamos esa presión de continuar con nuestra labor docente. Y todos los días aprendemos algo nuevo y algo diferente. Y también, utilizando una frase de una maestra de maestras, la señora María Montessori, que nos dice que la educación es un trabajo de autoorganización mediante el cual el hombre se adapta a las condiciones de vida. Y yo diría que estas condiciones de vida diferentes tenemos que en lo posible tratar de sacar siempre lo positivo hacia adelante y tratar de mejorar día a día y de poder tener esa verdadera vocación docente y esa misma vocación docente que tenemos que tener los formadores de formadores es justamente el amor a la educación. El amor a adaptarnos, a acomodarnos para poder continuar siempre con el alumno en primer lugar. Y me despido con una palabra en guaraní que es a Uyye P.M. en Guana. Muchas gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias, Laura, por su ponencia. Muy buena. Gracias, Laura. Acá con los cuantos problemitas, acá que no sé qué conecta, que no se abría, pero ya... La idea está. Ahora vamos a guardar las preguntas las del auditorio. Sí, las preguntas al final. Vamos ahora... Ahora la presentación de la profesora Gloria, por favor. La profesora Gloria presentará en portugués. La profesora Gloria, por favor. Buenas tardes a todos y todas. ¿Están me auf locs? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo voy a iniciar parabenizando la equipo de la Universidad Federal de Rondónia, particularmente la equipo coordinadora del proyecto Carlos Sem Fronteiras, exactamente por la creación de este canal tan importante de diálogo, de intercambio, una importante ación de internacionalización, por lo que vi del proyecto. E quiero aproveitar para agradecer a professora Rosinete Vasconcelos pelo convite para participar de este momento de troca, de aprendizado, este bate-papo sobre formación docente, que es siempre una oportunidad de conocer nuevas experiencias. Quiero cumprimentar as professoras Cláudia, Faora, Laura, pelas excelentes abordagens ao tema proposto. Enfim, cumprimentar todos e todas que están participando neste momento desta atividade. Como fui apresentada, eu sou Glória Ferro, professora da Universidade Federal do Piauí, eu trabalho com fundamentos psicológicos da educação, sou lotada no Departamento de Fundamentos da Educação, vinculada ao Centro de Ciências da Educação. Desde 2010, eu coordeno também o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOR. Julio, agora, completamos exatamente dez anos de trabalho frente a este programa de tão grande alcance social que eu penso que é do conhecimento de todos. E é esse o meu lugar de fala. Eu não vou poder falar pela instituição como um todo. O meu lugar de fala vai ser de professora, formadora e de coordenadora geral do PARFOR. A Rosinete pediu que eu falasse um pouco sobre a experiência da UFPI nesse momento de pandemia no sentido de falar sobre as iniciativas e as nossas perspectivas diante desse contexto pandêmico. Eu ouvia as colegas atentamente, eu quero muito ouvir da Rosinete e dos colegas da UNIR as experiências, na verdade, eu quero trocar com vocês porque eu me senti tão atrasada, eu achei assim, meu Deus, a Universidade Federal está tão atrasada assim, mas, enfim, eu vou situar um pouco o Piauí, é um estado que fica no Nordeste brasileiro, que é a região mais pobre, uma das, juntamente com a região Norte, elas compõem as duas regiões mais pobres do país, então, vocês já imaginam nossas limitações. Uma outra questão que eu quero colocar é que o Piauí é o estado mais pobre da região Nordeste, enfim, nós temos muitas limitações naturalmente em tempos que a gente consideraria normais, tá? Então, é desse lugar também, é dessas dificuldades que eu vou falar muito mais do que apresentar algo, talvez, juntamente com a equipe da UNIR, a gente, então, encontre alguma saída, aprenda a fazer alguma coisa junto nesse contexto tão difícil. Por que que aceitei o convite da Rosinete? Até disse, mas, Rosinete, eu não sei, a UFPI está ainda planejando a retomada do período que foi suspeita. E Rosinete disse, mas, talvez, para a gente ver o que vocês estão pensando, né, para a gente aí pensar também o que a UNIR está pensando, está fazendo nesse momento de retomada das atividades letivas. Eu aceitei o convite também, porque falar sobre formação de professores é muito cativante, né, para nós que trabalhamos com formação, para mim que estou trabalhando com o programa de formação de professores da educação básica, é sempre muito tentador a gente querer ouvir, a gente querer falar algo. E eu sempre começo me perguntando quando a gente vai, por que que nós estamos discutindo formação de professores, um tema tão antigo. Bom, eu parto do princípio de que nós já temos um reconhecimento dessa importância da educação, da escolarização, da formação de professores para o desenvolvimento da sociedade, para combater a exclusão social, para formar pessoas sujeitos para transformação social, pensando essa mudança no sentido da construção de uma sociedade cada vez mais equitativa, cada vez mais justa, cada vez mais democrática. Eu gosto muito de me reportar ao Rimeno Saquistam, que ele diz o seguinte, sem educação não há transformação social, sem professor não há educação, portanto, a qualidade dos professores é o limite da qualidade da educação. E eu sempre gosto de complementar dizendo, a qualidade da educação, então, é o limite da mudança social. E isso, para mim, justifica falar de formação de professores, fazer formação de professores, investir em formação de professores. Ainda complementando o pensamento do Rimeno Sacristam, ele diz o seguinte, nós precisaremos sempre de professores cada vez mais qualificados, professores profissionalmente motivados, e nós sabemos que a formação ela garante essa motivação, para que eles possam viver cada vez com mais dignidade da sua profissão, desde que apoiados políticos, socialmente e também no âmbito mais íntimo do seu seio familiar, para que a gente possa, de fato, construir esses sistemas educativos de qualidade. E eu gosto de trazer esse pensamento do Sacristam para a gente não também não pensar a formação de professores nessa perspectiva mais romântica, mais esvaziada de que só o professor, a sua formação, já responde por essa transformação. Essa mudança que nós tanto perseguimos, almejamos, ela não vai depender unicamente desse empenho desse professor, da sua formação. Eu sempre gosto de dizer que essa mudança, essa construção desses sistemas equitativos, qualitativos, de educação que nós perseguimos, vai depender de outras condições, como investimento em carreira profissional, condições de trabalho, valorização da escola pública, valorização desse profissional que atua na escola pública, na universidade pública, nas instituições públicas, enfim, apoio, acolhimento aos professores iniciantes, investimento em políticas de formação e valorização docente, consequentemente, para que, de fato, a gente consiga manter esses profissionais qualificados, e eu gosto de dizer sempre, e comprometidos na escola, na universidade pública. E aí, inevitavelmente, trazendo essa reflexão do sacristão, num contexto de pandemia, que mudou, transformou radicalmente a sociedade, transformou a escola, transformou a universidade, transformou as pessoas, não somos mais as mesmas pessoas, é imediatamente necessário falar sobre formação de professores, repensar a formação de professores. Eu ouvi a fala da Cláudia e da Laura, especialmente a Laura falava agora no final, acabou que nesse contexto pandêmico, em que não somos mais os mesmos, em que houve, na verdade, disrupção total das nossas vidas, há quem diga que a gente tem um divisor aí, antes da pandemia e depois da pandemia, não voltaremos mais os mesmos para as escolas, não voltaremos mais os mesmos para a universidade. E ainda digo mais, acabou que o professor assumiu uma carga, uma responsabilidade muito maior, seja o professor da escola básica, seja o professor da universidade, porque ao tempo em que a gente teve que vivenciar uma pandemia, um contexto pandêmico que por si só já nos sobrecarrega, psiquicamente falando, emocionalmente falando, nós tivemos que dar conta de alguma forma da continuidade às atividades acadêmicas que nunca pararam. O professor não vai retornar para a escola, para a universidade, ele nunca deixou de estar lá. O máximo que ele fez foi transformar a casa dele, não é, Laura? Numa sala de aula e totalmente, muitas vezes, melhor dizendo, em alguns casos, com muita improvisação, mas sempre muito disposto a manter realmente o seu trabalho, os seus propósitos, ainda e apesar de todo o sofrimento psíquico, emocional, as dificuldades familiares, porque aí a gente agora tem uma escola em casa, mas todas as responsabilidades da nossa casa, todos os nossos problemas e conflitos que todo mundo está vivendo na pandemia, né? E é esse professor que realmente vai precisar de formação, de direcionamento, em se tratando de ensino superior, a mudança em termos de educação foi profunda, é profunda, porque nós saímos em tese um ensino presencial, embora as universidades tenham modalidade à distância, mas nós que trabalhamos com ensino presencial, saímos de um ensino presencial e tivemos que fazer ensino remoto emergencial sem nenhuma programação, sem nenhuma formação, sem nenhum preparo, ou com o mínimo preparo possível, no caso daqueles, né, que têm essa formação, que têm esse preparo, tá? Uma mudança total no perfil do professor, né, consequentemente, essa mudança que ocorre na educação exige um novo profissional, um professor com um novo perfil, né, e não podemos deixar de falar também nas lideranças acadêmicas também, que não podem, né, ter as mesmas mentalidades. Então, essa mudança é profunda, essa formação, ela é necessária, se a gente aprende em toda crise, né, da crise da pandemia, no campo educacional, o aprendizado é, já era necessário repensar a formação docente. A pandemia, na verdade, acelerou essa discussão, né, eu não estou aqui, de forma alguma, fazendo apoio ao mundo digital, as tecnologias, mas não tem mais como fugir, né, o meu desejo, na verdade, é que a gente consiga, né, após a vacina, retornar às atividades presenciais, né, mas o mundo não será mais o mesmo, as tecnologias, elas perpassarão como meio, não como um fim, a nossa prática, o tempo todo, né, então, o professor não vai desaparecer, eu vejo muitas perguntas, e agora, o que será? Muita gente convê, não, o professor não vai desaparecer, o professor vai continuar com o lugar dele, aliás, se tem um ensinamento da pandemia também, quem tem filhos, quem tem netos, como eu, que tem uma neta de oito anos, é a valorização do professor, não tem um pai, né, que de fato acompanhou seus filhos agora, nas aulas remotas, né, que não, meu Deus, que não tenha se desesperado, né, tão exausto, né, quanto o professor, é o pai, é a mãe que hoje acompanha seu filho e que realmente reconhece o trabalho dele. Eu ouvi uma frase recentemente numa live que diz assim, os professores não vão ser superados pela tecnologia, né, mas eles podem ser superados por aqueles professores que lidam melhor com as tecnologias, essa é uma realidade, né, bom, mas estou dizendo isso para dizer que realmente esse é um momento oportuno, viu, Rosinete, dessa discussão, eu acho, inclusive, que ela deve continuar em outros momentos e outros espaços, mas a Rosinete me pediu para falar da UFIP, né, o que é que nós estamos fazendo na UFIP, né, em termos de ações, né, para garantir o ensino e a aprendizagem, e eu digo o ensino e a aprendizagem de todos os alunos, né, há exemplo de toda universidade pública, e eu digo isso com muita tranquilidade, a Universidade Federal do Piauí está em passos muito lentos, eu acho, eu não sei como está o NIR, Rosinete, mas eu acho que nós estamos a passos lentos nesse processo, né, quais as primeiras ações da Universidade Federal do Piauí, né, nós também, desde março, início de março, né, tivemos todos os calendários acadêmicos suspensos, da graduação, os vários da graduação e da pós-graduação, o que vários? Isso porque nós temos o ensino presencial, nós temos a educação à distância, nós temos o PROCAMPO, né, então todos os calendários, e temos o PARFOR, né, que é esse programa de formação de professores, então todos os calendários foram suspensos, foi criado o Comitê Gestor de Crise, né, que avaliando quinzenalmente o contexto local, nacional, local, as recomendações do Ministério da Educação, da Organização Mundial de Saúde, avaliou que não tínhamos condições, né, de prosseguir com o período, então o período, nós estávamos no período de 2020.1, ele foi suspenso. A primeira medida, né, depois do impacto primeiro da pandemia, né, do fechamento da escola, do isolamento social, distanciamento físico, que mexeu com todo mundo, porque é da nossa natureza, e principalmente o brasileiro, né, de estar muito perto, de estar muito próximo, então, depois desse primeiro impacto, nós fizemos um levantamento, né, aplicamos um questionário através do Google Forms, né, para todos os alunos da graduação, mas nem todos respondem, depois a gente foi entender por que que também nem todos responderam, acho que nós tivemos 25% só, do total, que em média são quase 28 mil alunos, pegando aí, EAD, presencial, Procampo, então, desses 25% em média responderam o questionário. Desses 25% que responderam, cerca de 40% informaram que não tinham acesso à internet, né, inclusive, nós descobrimos, pela, pela resposta do questionário, que muitos alunos, com a pandemia, a quarentena, voltaram para, né, as suas localidades, e que não era só que eles não tinham acesso à internet, na localidade que eles moravam, também não tinha acesso à internet, então, inviabilizou completamente a continuidade do período. Houve um movimento estudantil, não sei se isso aconteceu na Uni, mas os estudantes se mobilizaram em função dessa realidade, e não permitiram que o período fosse retomado. Bom, e aí chegamos a, né, abril, maio, e aí julho, agosto, e muita discussão, a instituição começou a oferecer formação para os professores, né, mas também, Laura, formação muito aligeirada, e digo mais, só como usar tecnologia, né, não, não se discutiu até agora, nós não discutimos, isso eu digo com muita tranquilidade, é uma provocação que, inclusive, eu fiz hoje numa reunião, que projeto acadêmico a Universidade Federal do Piauí vai construir para esse novo momento, para essa nova academia, para essa nova instituição, não dá mais para trabalhar com o mesmo projeto acadêmico, né, não dá mais, então a gente precisa saber que projeto a Universidade vai desenvolver, né, para que a gente pense em formação de professores para além do uso de tecnologias, porque o que nós tivemos foi uma formação muito rápida, relâmpaga, né, mas, e só, olha, acessa essa plataforma, faz isso, tá, muito rapidamente, né, sem nenhuma condição. A partir desse, dessa formação, muito, feita muito apressadamente, a Universidade oferta um período especial, né, que é o período 2020.3, que está sendo encerrado na próxima semana, com base aí nas normativas do CNE, um período de 30 dias, em função desse contexto da pandemia, e opcional, né, não foi obrigatório, nem para as coordenações de curso, nem para os professores, nem para os alunos, na verdade, foi uma tentativa de criar uma espécie de laboratório, vamos ver como é que os professores, como é que eles vão se virar, já que não temos, né, as tecnologias, já que o ensino teria que ser emergencialmente remoto, né, e aí, mas foram ofertadas turmas priorizando quem? Os alunos que estão, que são formandos, alunos que têm tendências com disciplinas, então, foi feito todo esse estudo e foi ofertado esse período. Uma iniciativa que eu acho, assim, importante que está acontecendo agora na Universidade Federal do Piauí é o que é chamado hoje de pregue itinerante, né, que é pró-reitoria de ensino de graduação, né, que é o espaço institucional que cuida dos cursos de graduação, está, ainda que remotamente, conversando com todos os centros, né, da universidade, envolvendo coordenações e também professores, e com todos os campi, porque a Universidade Federal do Piauí é uma universidade multicampi, né, e aí nós estamos nesse momento avaliando esse período que está acontecendo, né, e ouvindo avaliações das mais diferentes, né, formas, desde as positivas, negativas, enfim, das limitações, e estamos discutindo a possibilidade da retomada do período 2021 que foi sustado em março. Já estamos consensuando uma retomada do período para o dia 3 de novembro, é um período que ele não é, não será especial, um período normal, mas ele será ofertado, aí, em consonância com a legislação federal, que permite um período regular com pelo menos 75 dias letivos, né, o que que nós já temos clareza que nós vamos precisar fazer nesse momento? Adequação de projetos de curso, em alguns casos, por exemplo, na área da saúde, né, não tem como, vamos pegar odontologia, por exemplo, não tem como trabalhar com a mesma proposta, precisa fazer realmente adequação desses cursos. No caso das licenciaturas, né, que é a minha área, nós já, a universidade já criou uma resolução e lançará uma resolução específica para esse período, que vai ser retomado dia 3 de novembro, e uma decisão que eu considero sensata, né, salutar, é em relação às disciplinas teórico-práticas, como a gente chama, por exemplo, no caso do estágio supervisionado que Laura colocava, né, que esse é o desafio para além do desafio que nós já temos de trabalhar com o ensino remoto, é como trabalhar com as disciplinas que têm esse caráter teórico-prático, como no caso do estágio supervisionado. Uma saída que nós encontramos, não sei, Rosinete, depois pode me falar em relação ao nível, que a gente pode trocar alguma figurinha, mas que eu achei razoável, é que, no caso, vou pegar o estágio supervisionado, mas isso vale para disciplinas, por exemplo, o curso de educação física, natação, vôleibol, que são atividades mais práticas. Nesse caso, o professor, ele vai fazer um plano de trabalho específico, né, com, vamos dizer assim, uma metodologia, um plano de trabalho alternativo, né, de como que essa disciplina, ela pode ser viabilizada remotamente. Esse plano, ele é, será aprovado pelo colegiado do curso, pela coordenação de currículo e depois pela Câmara de Ensino, né, que, no âmbito da, da, da graduação, é a instância máxima de decisão no âmbito do currículo. Então, esse é o encaminhamento que nós temos no momento, né, essa, essa possibilidade de retomada desse período que já está definido. Bom, depois, vai terminar na próxima semana essa itinerância pela universidade, pelo SCAMP, a partir do relatório, de fato, essa legislação, ela será elaborada para regular esse período que vai ser remotamente. Nós não temos, no momento, condições aqui no Piauí de trabalhar com o ensino híbrido, porque a, a pandemia aqui, ela teve em queda, mas está oscilando muito entre a alta e estabilidade, né, então, nós não vamos ter condições. Um desafio que nós temos diante da resposta dos alunos ao questionário que foi apresentado é exatamente como garantir, né, que todos tenham acesso a esse ensino remoto. Esse é o grande desafio. E aí, eu penso, eu ouvi a Cláudia e a Laura e fiquei pensando como nossas realidades, como são espaços diferentes, né, singulares, mas com algumas demandas muito semelhantes, né, e aí essa é uma situação difícil para o Brasil, porque isso tem que ser uma questão, uma decisão no âmbito do Estado. Temos que ter políticas em nível de Estado, não em nível de governo, e não ações isoladas, como nós, né, estamos acompanhando todo dia pela mídia, ou na nossa realidade, a gente sabe disso. Por enquanto, isso é um arranjo, mas nós precisamos que isso seja institucionalizado, né, nós precisamos de política. De qualquer modo, existem iniciativas também que eu acho, né, que elas vão, para esse momento, elas vão, né, resolver, que é, a universidade está lançando editais, né, e já lançou editais para auxílio a estudantes carentes, né, e também a distribuição de chips, né, com internet para esses alunos poderem participar dessas aulas. Então, em teste, além do que, ao longo desse período, nós, de fato, não ficamos, né, dispensados de nossas atividades, nós desenvolvemos projetos de pesquisa, nós desenvolvemos projetos de extensão, e foi um momento, o momento pedia isso, né, os projetos quase todos estavam voltados, realmente, para essa relação educação, né, e o contexto da pandemia, a COVID-19, e muitas ações interessantes estão sendo desenvolvidas, particularmente, eu e mais duas colegas, estamos desenvolvendo, elaborando um projeto para ser desenvolvido com os nossos alunos, porque eu ficava pensando, aí, quando vocês falavam de todo esse cuidado, desse acolhimento, Laura e Cláudia, que vocês estão tendo, uma questão que tem me preocupado muito nos últimos dias, nos últimos tempos, é que existe, ao mesmo tempo que a gente discute a importância da formação, da educação, mas existe uma invisibilidade da educação, uma invisibilidade do professor, principalmente, que a gente precisa recuperar a publicidade da educação, a publicidade do professor, e eu acho que a gente só faz isso se a gente se unir, por isso que eventos como esse, eles são importantes, porque sozinho a gente não ganha força, a gente não tem força. Então, me preocupa, porque nós, professores, nós estamos, assim, adoecendo, aliás, eu vi especialistas falando que é muito provável que haja um adoecimento em massa nos profissionais da educação. Por quê? Por conta de toda essa sobrecarga, essa mudança que foi radical, o fato dele ter que fazer algo que ele nem sabia fazer, todos esses desafios, o contexto da pandemia que já está mexendo com todo mundo, está todo mundo mais sensível, está todo mundo mais ansioso, toda queda de cabelo, enfim, tem que procurar terapeuta, e o professor tem toda essa sobrecarga, inclusive, de ter a preocupação que os governantes não têm, que é de garantir que esses alunos assistam às aulas remotas. O que nós temos visto aqui no Brasil são iniciativas belíssimas, mas individualizadas, solitárias, de professores que pegam a sua motocicleta, botam combustível, do seu bolso e vai sair de casa em casa entregando atividades para os alunos, principalmente para aqueles que não conseguem ter acesso à internet para participar do ensino remoto. Então, isso é preocupante, mas está adoecendo cada vez mais os professores. E uma reflexão que eu deixo aqui para nós, eu acho que antes de pensar em qualquer ação, vamos dizer assim, mais complexa, eu acho que a gente tem que pensar em como receber, entre aspas, porque nós não saímos da universidade, nós não saímos da escola, é como receber esses professores, como ouvir esses professores, o que é que está acontecendo, perder um ente querido, como você ressignificou esse luto num momento que é tão difícil quando você perde alguém que você não pode nem lá se despedir, enfim, quais os significados que os nossos alunos estão atribuindo à pandemia. Então, o nosso projeto, esse projeto que eu falei, que a gente está desenvolvendo, vai muito nessa direção, de ouvir nossos alunos, porque ocorreu também o que é diferente em relação, eu já fui da escola básica, por isso que eu fico empolgada quando eu ouço vocês falando, porque eu sei o que é a escola básica, a gente está bem pertinho dos alunos, até porque o número era o menor, a Universidade Federal do TAU tem mais de 27 mil alunos, mas nós precisamos cuidar de saber desses alunos, porque eles acabaram ficando isolados da universidade e da mesma forma os professores. É preciso ouvir, eu tenho visto colegas tão doentes, a gente tem grupos de WhatsApp e vocês sabem os sentimentos que são revelados. Então, gente, eu vou me colocar à disposição dizendo que, de fato, nós precisamos rever esse perfil do professor, rever nossas práticas, de modo a garantir um ensino de qualidade para garantir uma aprendizagem efetiva, significativa, e isso perpassa pela formação de professores e, diga-se de passagem, é uma nova formação, é uma formação para um novo momento, para uma nova realidade, que a gente chama aí de um novo normal, que está convidando todo mundo a se reinventar e a educação não pode ficar de fora. Aliás, uma reflexão que a gente tem que fazer é qual é a mudança que, de fato, nós estamos provocando com o ensino remoto, se a gente não está simplesmente fazendo uma transposição de espaços, agora, para o espaço virtual, mas com práticas ainda ultrapassadas. Eu fico à disposição para as colocações de vocês e agradeço por esse momento, viu, Rosi? Acho muito importante, aprendi muito. Obrigada. Obrigada, Glória, pela sua ilustre palestra, ilustre fala, muito bem colocada, gostei muito, tá? Então, agora, nós vamos falar um pouco, né? Você quer como é que está Rondônia? Deixa eu falar um pouco aqui se eu falo em espanhol, se eu falo em português. Posso falar em português? Então, um pouco em espanhol, depois eu falo em português. Quanto à Cláudia e Laura, como disse Glória, vocês estão mais avançados que nós aqui, não? não? E mais avançados. Aqui estamos para saber qué piensa, si estaban de acuerdo los alumnos con la enseñanza remota, y también si comentaba cuanto a la tecnología, si tenía internet, teléfono móvil para poder estudiar, o una computadora, un notebook, y vimos que muchos alumnos no tienen, a veces dividen un teléfono con sus padres, con un hermano, a veces no tienen su solo teléfono en casa para todos, o a veces la pantalla no está bien, del teléfono, como vimos estos días aquí en la tele, yo he visto, una chica que estudiaba con teléfono, que casi no guardaba para ver qué pasaba, porque estaba todo, estaba rompida la tele, y entonces le pasó todo esto, pero los estudiantes dijeron que solo podían, si todos podían, lo que podían decían, si nuestros compañeros no tienen condiciones, nosotros no somos de acuerdo, ¿no? Entonces, pero para volver, tenemos que volver todos, no solo, unos de otros no, por falta de condiciones. Entonces, la universidad hizo alguna tradición, reuniones, y en el consejo superior, se han probado una resolución, y también una otra en el consejo superior, para dar a los alumnos, en forma de, de, ¿cómo se dice? Ah, me olvidé, ¿cómo se dice? Bosa de estudos, me ayuden, por favor. Me he olvidado, ¿no? A un segundo, a un segundo. Entonces, la universidad va a dar una ayuda a los alumnos para que compren, ¿no? Este, un paquete de datos, de internet, y también, nadie quiera datos de internet, o una computadora, un teléfono móvil, ¿no? Para que puedan estudiar. Entonces, esto va a estar así. Cuanto la, la capacitación, también esta capacitación muy rápida, ¿no? Que, y, claro, solo que nosotros estamos buscando, por nuestra cuenta, ¿no? Cursos y otras formaciones, hay compañeras que entienden bien del asunto, entonces va a impartir un curso la próxima semana para nosotras, y también buscando en otras universidades que están impartiendo cursos, y estamos participando, estamos buscando, ¿no? Capacitarnos. Y es esto. Cuanto a la práctica supervisada, todavía las profesoras de la práctica aún están organizando, ¿no? ¿Cómo va a ser? No sé si Nadia, profesora Nadia, nuestra coordinadora, puede hablar un poco de la, no sé si está aquí, si está aquí, puedes hablar un poco de la práctica supervisada. Nadie está. Hola, hola Rosinetti, hola a todos. Es un placer. Felicitaciones a todas las profesoras. Me encantó mucho la charla, y me da muchas ganas de volver a Asunción, mi tierra también. Qué gusto, qué bueno. Sí, mi abuela era de Asunción, vivía algunos años ahí, y ahora estoy en Rondonia, Brasil. ¿Puedes repetir la pregunta, Rosinetti, para ver si puedo contestar? En relación a la práctica educativa. Ay, Rosinetti, tu micrófono, Rosinetti. Él se salió solo. Mira, Nadia, estoy preguntando, ¿no? Porque preguntaba Gloria, ¿cómo íbamos a hacer sobre la práctica supervisada? Supervisada, porque Laura, ¿no?, ha presentado cómo es, cómo está haciendo, ¿no?, con las chicas que están formando en profesorado. Y entonces, ¿ustedes ya están supervisando, tú que trabajas con mí, en las prácticas supervisadas? Sí, en este momento de pandemia, nuestro calendario académico fue retomado, nuestras actividades empezarán el 13 de octubre. Y aquí en Brasil, nosotros tenemos un programa que se llama Residencia Pedagógica. Es un programa del gobierno, los alumnos pueden recibir becas que les ayuden, ¿verdad?, con su formación continuada en la universidad. Y ese programa de residencia pedagógica está vinculado a la práctica, ¿verdad?, los estágios, aquí llamamos de estagios supervisionados, que son lo que hacemos para que los alumnos entren en contacto con los estudiantes en el nivel básico. Entonces, fueron seleccionadas algunas escuelas de la región y los alumnos que están en ese componente curricular de práctica, también estarán vinculados con ese programa de residencia pedagógica. Lo que, eso va a ayudar porque nuestros alumnos, como ya, ya se dijo, ¿verdad, Rosina? Te dijo que tienen muchas dificultades financieras, tienen problemas de acceso a internet. Entonces, las becas pueden ayudarlos en ese sentido financiero, ¿verdad? Entonces, para nosotros fue muy importante que nuestra universidad haya sido contemplada con esas becas. Y ahí estamos entrando en contacto con las escuelas y esa práctica va a ser también en el ambiente virtual. Entonces, aquí, por ejemplo, en Rondonia, el gobierno hizo una parcería con Google, compró algunos accesos al Google Classroom, ¿verdad? Y ahí los profesores tienen esa plataforma de enseñanza, donde ellos ponen sus contenidos, sus videos, y nuestros alumnos van a acompañar también de esa forma. Estamos todavía en un momento de planificación, ¿verdad? Pero ya sabemos que vamos a tener esa parcería, tanto con el gobierno federal, que nos proporcionará las becas, cuanto en el gobierno estadual, que va a proporcionar para que nuestros alumnos tengan también acceso a esos ambientes virtuales. No sé si contesté bien la pregunta, Rosineta. Sí, sí, claro. Bueno, gracias, Nadia. Entonces, Nadia es nuestra coordinadora, ¿no? La coordinadora de los profesores. Pero esa, Rosineta, tengo una preguntita. ¿Esa continuidad es virtual o ya vuelven a las aulas presenciales? Sí, empezamos las aulas, a las clases presenciales, ¿no? Y trabajamos hasta el 16 de marzo, 17 de marzo, 18 de marzo, ¿no? Fue cuando se ha parado todo. Bien. Aquí en la Argentina no se habla de la vuelta de la presencialidad. Se habla, pero no hay nada concreto. Vemos que de esta manera, como sube cada vez más los contagios, hay instituciones que no están preparadas para la vuelta. Esas instituciones que habían estado tan... En el edificio tan deterioradas, con tanto tiempo cerrado, peor todavía. Entonces, los arquitectos del Ministerio de Educación han salido a recorrer las instituciones escolares para ver en qué situación estaba cada una, pensando en una futura vuelta a la presencialidad. Muchos de los arquitectos y arquitectas que recorrieron los jardines y las escuelas primarias, y también secundarias, quedaron como asombrados. Y la palabra fue, ¿así empezaban todos los años? Bueno, vale decir que esta pandemia desnudó verdaderamente todas esas miserias y todas esas cuestiones que habían estado tanto tiempo ocultas, o mejor dicho, estaban a la vista de todos, pero no era visibilizada por los organismos oficiales, ¿no? Y esto realmente fue un asombro para muchas personas que están en esta recorrida. Así que la presencialidad por el momento no se está haciendo efectiva. Tal es así que las estudiantes de cuarto año, porque la carrera en Argentina para Educación Inicial son cuatro años de actividad intensiva, porque desde el primer año ya tienen contacto directo con las salitas de cuatro, de cinco, de tres, y maternal también. Este año las estudiantes de cuarto año se reciben en esta presencialidad, y cada instituto toma, y bueno, acuerda dentro del instituto, que si ese estudiante o ese estudiante no alcanza con las condiciones que son necesarias para adquirir la titulación, se extiende un primer cuatrimestre al 2021. Así no se dan las condiciones, ¿no? No sabemos cuándo vamos a volver, por lo tanto, seguimos trabajando en este contexto virtual, que ojalá, ojalá no sea la única forma que tengamos de enseñar y de aprender. Porque bien lo dijo Laura, hubo un momento que le pedíamos a las familias dentro de los jardines que por favor los niños y las niñas pararan un poco con el celular, con los videos, con la pantalla, al igual que con las estudiantes en el instituto, chicas, aflojen con el celular, apaguen el celular, no pueden estar conectadas todo el día. Y de repente, hoy por hoy, tengo que decir, préndanlo, por favor. Entonces, es una contradicción, como decía mi abuela, el que, como decía ella, el que desprecia compra, ¿no? Nosotros hicimos lo mismo, despreciábamos la tecnología hasta que tuvimos que abrazarla, porque vimos que era la única forma de poder vincularnos y poder sostenernos, sobre todo en el vínculo pedagógico, ¿no? Y poder sostener la continuidad de los aprendizajes. A sabiendas, y vuelvo a repetir, que del otro lado no sabemos qué pasa. En nuestro caso, acá en Asunción, o sea, en el Paraguay, lo máximo que se hizo fue elaborar una encuesta a los docentes de cómo sería el retorno. Hasta ahí. O sea, no hay todavía nada concreto tampoco. Acá se hizo protocolo, hay protocolos, estuvimos estudiando protocolos, estuvimos estudiando cada caso particular, cada institución tomó su grupo de docentes y se armó una, pensar en una posible vuelta, cómo lo haríamos, la logística, qué grupos y qué no grupos, y cuántos en ese grupo, el distanciamiento, la sala burbuja, quién toma la temperatura, bueno, pero es todo en probabilidad. No hay absolutamente nada seguro. Nada. María, voy a decir algo. Rosinette, ¿puedo hacer una pregunta para Nádia? ¿Puedo? Nádia. ¿Está bien? Es que nosotros también tenemos, en la Universidad Federal de Piauí, la Residencia Pedagógica. Yo quería te preguntar, por esa lógica ahí, todas las escolas de la red pública, ¿elas ya están o van volver virtualmente con aulas remotas para viabilizar esa acción en ustedes, en el estágio? Entonces, doctora María, aquí, en realidad, el Estado nunca paró, ¿no? Ni el Estado, ni las escolas particulares. Desde el inicio de la pandemia, creo que al principio, se les deran férias, ¿no? Anteciparon las férias de julio, pensando, ¿no? Que podría voltar para retornar logo, ¿no? Que no quiera ser breve a pandemia. Y cuando ellos perceberon que la pandemia iba a demorar bastante tiempo, les ya retomar un calendario. Entonces, solo para explicar ahora en español, no sé si entienden bien, aquí en Rondonia, desde el inicio de la pandemia, no, el calendario sigue normal con actividades virtuales. Y también no se vislumbra que vuelva también en la manera presencial. También hay protocolos y protocolos, pero también, aquí, por ejemplo, en Rondonia, tenemos un problema grande de transporte. Entonces, hay muchas ciudades donde solo se llega de barco, hay muchos locales distantes y un retorno así, hay que tener muchas precauciones, ¿verdad? Porque el gobierno también no quiere ponerse en un lío para que después se le ponga la culpa. Por ejemplo, en la Universidad Federal de Rondonia, el campo campus de Puerto Bello queda a más o menos unos 10 kilómetros de la ciudad. Entonces, el único medio que los estudiantes tienen para irse al campus es de ónibus y aquí está ahora un lío grande por el transporte público, los pasajes son caros, los ónibus son viejos y hay muchos protestos y hay muchas cuestiones. Entonces, los alumnos se van apretados en 40, 50 alumnos al campus, ¿verdad? Entonces, también nos vislumbramos así tan, tan, un retorno presencial tan cercano. Gracias. Rosinete, el micrófono, Rosinete. He olvidado el micrófono. Hola, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Sí, ¿alguien quiere aparecer? Ah, sí. Bueno, voy a empezar por la profesora Laura. Laura, profesora, dijiste que una cosa que me llamó la atención bastante, que los estudiantes y los profesores ahí en Paraguay están, y los padres también, Ahora, logran una cosa, los padres conocen la realidad de los maestros, de los profesores, pero los profesores ahora tienen que planear, tienen que planificar sus clases, cosa que es muy usual para muchos profesores planear sus clases, pero no era la realidad universal, no todos hacían esta, no tenían esta preocupación. Entonces, la pregunta que hago para usted es la siguiente, ¿cómo los profesores están haciendo para lidiar con esta realidad de planear sus clases? Y anticipando cada actividad, tienen que enviar sus clases previamente, eso lo hacen por WhatsApp, por correo, como le suelo decir a mis alumnas, aunque sea por señal de humo, tengo que saber cuáles son las actividades que van a estar realizando. es algo que el docente tiene que realizar, aunque sea, yo le suelo decir a mis alumnas mentalmente, tienes que organizar tu actividad, que es lo que vas a desarrollar con los chicos, con los estudiantes o con los adultos, en cualquiera de los niveles. Pero, esta situación virtual evidenció bastante los docentes que improvisan, el docente que no prepara su clase. A veces cuando sos estudiante de formación docente, sí lo haces, tenés todo impecable, tenés tus recursos, tenés todo preparado, pero al aula, al ir día a día, me tocó vivir esa experiencia de ver las clases en donde no tenía más que desarrollar y se iba por las ramas o de repente le aburría al alumno, al niño, a la niña, y al no ser interesantes las actividades que pasaban, dejaban la pantalla vacía, el niño se iba. Entonces, esa debilidad dejó bastante evidenciada esta situación. Es algo que el docente tiene que hacer por ser docente hoy mismo para poder estar hablando hoy con ustedes tuvimos que haber estudiado o planeado, ¿verdad, profe Claudia? Profe Gloria, tuvimos que haber elaborado qué es lo que queremos que ustedes escuchen o sepan o entiendan de nuestra ponencia y por eso esta virtualidad evidenció eso. De repente en los mismos, en las mismas instituciones docentes que sí planifican y docentes que no lo hacen tuvieron que ponerse a planificar para destacar eso y se ve, se nota muchísimo, inclusive en la continuidad del desarrollo en estos meses. ¿Qué lograron los chicos y qué no lograron los chicos tiene mucha relación con la planificación? No sé si contesté su pregunta, profesor. Sí, 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 la contestó muy bien. Bueno, tengo también otras preguntas, ¿no? Ahora voy a hacer la pregunta para la profesora Claudia. ¿Escuchas, profesora? ¿Bien? Sí, muy bien. Profesora, la profesora de acá de Brasil habló una cosa también que me llamó la atención, que los estudiantes de Piauí hicieron protestas en contra de los hechos, no, del gobierno. Y yo que acompaño la realidad de Argentina casi que a diario por los noticieros TN, La Nación, yo veo todos los días, veo que Argentina pasa por un problema que es muy similar al de Brasil, pero con un agravante, que es la cuestión de la crisis económica, que está muy dura en Argentina, muy dura. Yo, por los noticieros, yo veo la situación terrible. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo están los estudiantes en este momento? ¿Qué hacen? Porque la Argentina siempre fue exitosa en términos de protestas, siempre fue la cabeza de los movimientos de vanguardia. ¿Cómo están los estudiantes en este momento? ¿Están de acuerdo con las políticas gubernamentales o las rechazan o las rechazan de forma dura? ¿Cómo está esta situación? Muchas gracias. Elton, voy a poder contestar limitándome al contexto donde me muevo. No podría estar hablando de otros contextos porque no conozco. Al menos los estudiantes y las estudiantes que transitan por el instituto aceptan algunas políticas públicas en relación a la enseñanza, en relación al aprendizaje, se discute al interior del instituto y otras que atañen o atañan a cuestiones sociales y salen a manifestarse, salen, hay centros de estudiantes en el cual está muy bien organizado y se debaten muchas cuestiones sociales. En relación a lo económico hay una Argentina que está sufriendo y nosotros estamos allí dentro. Esto verdaderamente si veníamos en un pique para abajo esto verdaderamente nos terminó de destruir económicamente. Yo creo que nuestros estudiantes y no sé si voy a contestar tu pregunta Elton pero los estudiantes y los estudiantes hacen lo que pueden al igual que el maestro. El maestro también está bastante mal en cuestión económica. Hay hay muchos compañeros y compañeras que tienen que son el único sostén de familia y tienen un celular con datos lo que implica tener que invertir mucho dinero para poder dar una clase virtual a partir del teléfono. Una videollamada por WhatsApp implica un gasto importante. o sea que todo esto impacta de la misma manera en los estudiantes y estudiantes en los docentes de todos los niveles y en las familias de nuestros alumnos en general de nuestros estudiantes en general de todas las modalidades. Veremos cómo salimos todos juntos y todas juntas. sabemos que no es un momento para reclamar nada porque en realidad estamos todos inmersos en esta pandemia que implica o que resuena en muchos aspectos de nuestras vidas. Pero hay que seguir hay que poner el cuerpo y vuelvo a decir rescatar lo que mejor se pueda y sostener a los que no pueden sostenerse solos. Siempre vamos a tener alguien más en esta rueda que sostiene uno al lado del otro. No hay nadie atrás ni adelante ni arriba ni abajo. Estamos todos en un mismo momento que tenemos que tratar de sortear. No sé si contesté o me fui muy por las ramas capaz. No, no, me has contestado muy bien profesora porque yo veo por su semblante la realidad no, se siente que el mundo está pasando por dificultades que nosotros en este momento que debemos ser hermanos. Tal cual. Unir nuestras fuerzas de alguna forma contestando a la pregunta de María María da gloria. Nosotros acá en Brasil estamos en Rondón estamos trabajando bastante en las reuniones para comprender lo que pasa. A veces pienso que no es suficiente. Por más que intentemos la cosa parece que no anda. Siempre estoy me siento como como les voy a decir como si no pudiera hacer algo. Estoy maniatado es la verdad. Es como me siento a veces. Bueno, voy a hacer la pregunta para María da gloria. Gracias profesora Claudia por contestar. De nada, de nada. Profesora María es semi conterránea, soy piauliense. Wow. Y así estamos ahí, a terrinha, ¿no? Y me crié en Maranhão hasta los 19 años. Y vine para Rondónia con 19 años, 18 años, vine para Rondónia. Él se crió la mi tierra. Es enraizado. Para quem conhece a realidad del Nordeste como yo, y ama esta tierra de Rondónia, de corazón mesmo, señora o usted falou una cosa muy importante, la pobreza, y yo conozco la realidad de ahí, la pobreza que en este momento está de alguna forma pareciendo con la situación argentina, no toda argentina, mas en algunos momentos, en algunas regiões de Argentina, y algunas regiões también de Rondónia, infelizmente, pero como está, y esta professor da Universidad Federal do Piauí, como está en este momento en una región pobre, en una región con dificultades de acceso, con una pressión muy grande sobre la sociedad, sobre el profesor, que parece que el profesor es ocupado de todo, parece que nos estamos sentiendo así, por lo menos algunos deficientes, porque no podemos fazer nada, então, como é que o professor de espanhol está lidando com essa realidade com os alunos, como ele está contactando os alunos, como esse professor pode se expressar nesse momento, da Universidade Federal do Piauí, me refiro, né? Obrigado. Temos alguma coisa em comum, eu sou maranhice, estou morando no Piauí há muito tempo, adoro o Piauí, e aí só para matar a sua saudade, estamos a 40 graus, viu? Aqui está no frio, 40 graus, quente, rosto vermelho, Elton, eu me senti exatamente assim, como você descreveu, nós estamos exatamente, eu acho que carregando o fardo muito grande, exatamente porque não conseguimos dar conta das nossas funções como nós gostaríamos, como nós sabemos fazer, pelo menos, né? Eu diria, então, é assim que a gente se sente, e ainda carregando esse sentimento que você bem coloca, e pelo menos eu estou retratando o que eu sinto nesse momento, de você não, primeiro a gente fica saudoso da nossa sala de aula, não adianta que a gente, quem é professor, sente essa saudade, esse contato, meu desejo, por isso que eu comecei dizendo, Elton, eu espero que chegue uma vacina, para que em breve a gente possa estar presencialmente em sala de aula, interação, tete a tete, mesmo faça-fáce, é assim que eu gosto de fazer, não sei se sei fazer, mas gosto de fazer docência, ensino, né, é dessa forma, eu quero que esse seja realmente um momento emergencial, ensino remoto, não que a gente vai deixar de usar a tecnologia, nem tem como mais, né, mas que de fato ela passe a ser o meio e não o fim, então, é por isso que eu disse, eu senti a necessidade de um lado e dois colegas de desenvolver esse projeto, para ouvir nossos alunos, porque a gente se reúne às quintas-feiras, né, para falar da pesquisa e a gente começa a falar das nossas angústias e esse projeto nasceu daí, da gente começar a pensar, gente, mas, olha, dia 19 de março, o calendário foi assustado, nós já estamos em maio, a gente começou a discutir isso em maio, né, e aí, como é que estão nossos alunos? Se a gente tem dificuldade, primeiro veio aquele preconceito enorme em relação ao vírus, todo mundo passou por isso, hoje a gente tem coragem de falar mais abertamente, ah, eu adquiri o vírus, eu desenvolvi a COVID, ou meu pai, minha mãe, minha irmã, mas no início era uma coisa terrível, né, eu lembrei, inclusive, no início, parecia, o HIV era algo muito parecido, ninguém queria dizer, ninguém queria revelar que um ente querido seu pudesse ter essa doença, e a gente viveu isso, no início, então, acho que todo mundo se isolou, assim, tentando entender esse momento, e naquela esperança, eu acho que todo mundo tinha, de que era algo que com um mês, dois, três meses, no máximo, a gente ia estar com a situação contornada, e que as atividades voltariam, e aí a gente se deu conta que não, foi quando a gente começou a pensar esse projeto para ouvir nosso aluno, porque tem um impacto acadêmico, e a gente quer saber disso também, mas a gente quer saber e ele, como é que ele está se sentindo, quais são as angústias, enfim, os significados, os sentidos que eles estão construindo, como é que ficou essa relação, porque a gente, aqui na nossa realidade, eu vi, assim, como se fosse um poste, uma ruptura, fica o aluno para um lado, a universidade para outro, e parece que houve um poste nessa relação, é isso que a gente está tentando buscar, porque esse sentimento é nosso também, sabe, a gente está se sentindo, por isso que eu disse também, Elton, que me preocupa muito a nossa condição de professor, que a gente precisa realmente dessa rede colaborativa para a gente se fortalecer, esses arranjos colaborativos para a gente poder sobreviver a esse momento que ele é difícil, e eu estava vendo, Rosnete, me permita só dizer assim, como é importante esse momento de socializar experiências, eu acho que a gente precisa registrar essas experiências mesmo para poder socializar, porque é assim que a gente vai aprendendo, ver como é que está no Paraguai, como é que está na Argentina, como é que está em Rondônia, no Piauí, vamos encontrar caminhos, por exemplo, achei muito legal a análise chamar a atenção para a residência pedagógica, nós temos esse programa, mas porém nós temos um diferencial, as escolas públicas não retomaram ainda, então a gente, por isso que a gente está pensando outros canais para ver a prática supervisionada, porque apesar do programa a gente não tem as escolas funcionando remotamente, as escolas da rede pública. Obrigada, Elton. Eu que agradeço, muito obrigado. É isso que eu vou falar. Ó, Elton, você está fazendo, você está me fazendo lembrar o meme da internet, né, o meme, porque a gente, em tempos antes da pandemia, a gente chegava na sala de aula muito imponente, pedindo que os alunos fizessem silêncio, né, agora a gente está pedindo, por favor, aparece, liga a tua câmera aí, fala alguma coisa, por favor, uma sensação angustiante, vê só um, uma vez, né, certeza, verdade, eu não sei como é que vai ser essa experiência, vamos ver a partir do dia 13, como vamos não sair, eu já fiz um discurso, tanto é que eu sei que eu não posso usar tudo isso, que eu vou ter que ver o que vai dar certo, o que é melhor, e você, é a primeira experiência, né, não sei, mas a gente fica naquela aflição, fica naquela expectativa, né, vamos ver. sim, quanto nossos alunos também, eles tentaram que as classes não ocorriam dessa forma, também não foi fácil, não? Tanto os centros acadêmicos, o DC, não? Então, eles lutaram para que não, para que as classes não ocorriam, não ocorriam dessa forma, foram para os periódicos, não ocorriam das matérias sobre a universidade, que queria a universidade, mas agora está mais tranquilo, não? Está mais tranquilo, então começaremos o 13 de outubro, está cerca já. Então, alguma pergunta mais? Se não, vamos cerrar por aqui, não? agradecendo a todos, todos os participantes, a todas as invitadas, a nossas invitadas, que foi um prazer, muito gosto em ter nós com nós, não? Em nossa universidade, e uma ponência maravilhosa, me gostou muito, e esse cambio de experiência é fundamental, como dizia Gloria, não? É fundamental para que sepamos como está no outro país, o que passa, será que nós, nós estamos com dificuldades, sim, quem já começou, como está sendo, não? Então, tudo isso é muito importante, esse intercâmbio de experiência, não só dentro de nosso país, como também fora, de que passe em outros países, não? Então, agradeço a todos vocês, se querem fazer alguma consideração final, não? Eu dou a palavra, para que se veamos. Muito obrigado, não? Muito importante, e espero que podamos participar de outros momentos, não? Não, nada, nada mais que agradecerte por a invitação, por a experiência, novamente reunirnos, foi maravilhoso, e, ojalá, se repita, para, 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 para ir, para, 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 a mí, me gustaría, rescatar, uma frase muito corta, que disse, Inês Dusser, em um de seus conversatórios, as clases em pantufas, porque, na verdade, um, por aqui arriba, se ve espectacular, mas, eu, não vou mentir, estou muito cómoda, Y ella realmente dijo que la enseñanza en este contexto, en este contexto virtual, de tremendos desafíos para todos, tan difícil para todos y todas, y tan desigual para algunos y para algunas. Y volvemos a decir que desnudó absolutamente todo, desde todos los aspectos, del aspecto político, social, económico, desnudó a todo. Y como ahora está todo tan visible y solo nos podemos ocultar detrás de una pantalla, pero las acciones se ven, yo creo que es el momento que uno tiene que actuar. Más allá de que la presencialidad no la tenemos, pero tenemos elementos, y como dijo alguna vez, no me acuerdo si fue Freire, no fue Freire, a ver si me ayudan. Ese que dijo que la educación es el arma más poderosa, no era, Mandela, Mandela. Creo que sí, sí. Sí, fue Mandela, Mandela. Y sí, es evidente que la educación es lo más importante. Y nosotros tenemos una gran obligación como formadores de garantizar ese derecho para que salgan al campo los mejores profesionales, los que dan todo, ofrecen lo mejor a esos niños y a esas niñas. Esta primera infancia, que bien lo dijiste, Laura, en tus comienzos de la ponencia, lo dijiste en otras palabras, pero realmente estoy convencida que es así. Porque es la primera infancia la que, el primer eslabón de la cadena educativa y es el menos apreciado. Y lo digo con conocimiento y causa, porque muchas veces escuchando a funcionarios, a políticos, a gobiernos, inclusive, no la mencionan para nada a la educación inicial, siendo que es la base absolutamente de cualquier aprendizaje, empezando desde el maternal, porque en el maternal también se enseña. Yo les agradezco enormemente los abrazos fuerte, fuerte, y realmente ha sido un placer enorme poder estar compartiendo esto y poderme haber dado la oportunidad de representar a mi país, de representar a mis espacios de trabajo, de representar a mis compañeros y compañeras. Así que agradezco muchísimo, gracias por el respeto de los oyentes, de las compañeras y compañeros que estuvieron allí. Y bueno, abrazo en la distancia, ojalá que esto se repita pronto. Ya anotei algunas cuestiones importantes para la gente tratar en la UF y colocar a disposición, pero, sobre todo, agradecer por la oportunidad de aprender. Tu micrófono, Rosinette. Perdóname, siempre me olvido. Ya pensó cómo voy a dar clase, impartir clase así, siempre me olvido. Ya te vas a acostumbrar, no te preocupes. Ya te vas a acostumbrar, no te preocupes. Entonces, no, estaba diciendo... Ah, no sé qué me estaba diciendo. Así que nuestras clases van a estar... La clase es remota, ¿no? Está para centrar el semestre, centrar el semestre de diciembre. Entonces, vamos a estar remoto, en clases remotas, hasta el 31 de diciembre. Y aquí vi que hay muchos saludos, muchas felicitaciones, ¿no? En el chat, que han gustado mucho, que fue una bellísima, una importante ponencia. Y sé que tiene mucho más, más el tiempo ya, ya estamos, ¿no? Ha pasado así, que no vimos todo más, pero hay muchas cosas interesantes, participación, ¿no? En el chat de las personas, por ejemplo, la cintia que dice, durante la COVID-19, la enseñanza ha estado relegada en las medidas de mantenimiento y desarrollo en las estrategias de superación y recuperación. Entonces, voy a leer a ti algunos. No se le ha prestado la debida atención en las agendas políticas e informativas, más centrada en el debate entre la vida, la vida y la economía, ¿no? Está, este, lo que pasa, creo que este debe estar hablando de nuestro país, ¿no? Porque nuestro país es esto. No están preocupados siquiera con... Solo están preocupados, no están preocupados con la vida, están preocupados solamente con la economía. Esto es lo que pasa en Brasil, ¿no? Nuestro gobierno central. Esta crisis ha generado una situación inédita, que ha puesto desde leve el liderazgo, la creatividad, la capacidad innovadora de los docentes. Y esto sí creo que esto, ¿no? Los docentes están siempre aprendiendo, siempre dispuestos a aprender, ¿no? Hay que pensar que todos y todas estamos pasando por una experiencia traumática que nos asusta, pero que nos une de alguna manera, que nos hace más responsables, esta es Cintia, ¿no? Más responsables del cuidado, el autocuidado, la responsabilidad y la solidaridad. Entonces, ha hablado aquí del gobierno brasileño, que insiste en que dice que profesores no quieren trabajar, ¿no? Que no paramos, trabajamos de... Mismo no impartiendo clases, más estábamos todavía trabajando, o estaba siempre trabajando. Me gusta que de manera general la idea de nuevo normal no ha sido adoptada por los académicos. En verdad estamos en una incertidumbre dramática, dice Estela Galvez. A ver, algunos aquí... Elizabeth dice, primero nos quedamos asustados, en verdad, pero hemos conseguido trabajar, conseguido trabajar con las tecnologías. Aquí dice Elsa Núñez, la Universidad Federal de Santa Catarina, ofreció un plan de internet para los alumnos más carentes, más necesitados, un plan para que puedan participar, ¿no? Como aquí también, ¿no? En nuestra universidad, participar en las clases. Cintia dice, la educación es el alma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Frase de Nelson Mandela, ¿no? Que hoy cobra más sentido que nunca. La actual crisis sanitaria también nos está dando una oportunidad de repensar nuestros sistemas educativos y nuestras prioridades en el mundo del conocimiento y el aprendizaje. Y San Núñez dice, se parte del principio que tuvo... que todo el mundo tiene condiciones económicas, de tener computadora, internet, y que todos tienen conocimiento de la tecnología. Ahora, dice el siguiente, la Claudia, ¿no? Acá en Argentina, políticas públicas intentan tomar el ritmo que américa nuestra educación, el hacer del docente, pero se siente que viene a de tiempo. Aquí también, ¿no? Porque todavía no han empezado las clases porque los alumnos no tenían condiciones. Entonces, ¿cómo salió este? También de tiempo, ¿no? De... 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 De una... De una ayuda a los alumnos para que tenga condiciones de... De asistir a las clases. Entonces, no, no voy a leer todos, algunos, solo para ver cómo... Que todos, creo que todos tienen el mismo sentimiento, ¿no? Pasa lo mismo con todos los profesores. Este sentimiento, esta angustia. Para Claudia y Laura que ya empezaron, ya está, ya pasaron por esta angustia, creo yo, ahora está más tranquilo, ¿no? Está más tranquila ahora. Sí, sí. Así mismo es. Y culminamos el 25 de noviembre ya. Bueno, estamos el 16. Sí, bien. El 16. Bueno. Felicitaciones a todos ustedes. Y una cosa muy interesante que vi hasta cuando les solicité las consideraciones finales, que aún tenía 105 personas aquí presentes, ¿no? Empezamos con 140, me parece, 145, no sé. Pero hasta el momento que les solicité las consideraciones finales, teníamos aún 105 personas. Qué bueno. Muy feliz con todo esto, ¿no? Entonces, fue óptimo, ¿no? Buenísimo. Si no, no había tanta gente hasta el final después, que ya está. Empezamos a las 8, aquí, aquí son las 20. Estamos, y se va a 21, casi 3 horas de, casi 3 horas de conversación, ¿no? De charla. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un beso. Abrazo. A ustedes, ¿no? Gracias a todos que estuvieron aquí, en este momento, los asistentes, ¿no? Que estuvieron con nosotros hasta este momento. Agradezco a todos y sean siempre bienvenidos, que estamos siempre, ¿no? Presentando algo importante aquí, siempre con casas interesantes. Y con ustedes, son siempre bienvenidos. Buenas noches. Gracias a vos, Rosinette. Muchas gracias. Besos, Claudia. Chao. Chao. Nos vemos. Gracias, ¿eh? Gracias. Nos vemos. Gracias, Rosinette. Chao. Gracias, Celto. Gracias a todos a ustedes. Gloria. Adiós. Adiós. Una ponencia lindísima. Adiós. Adiós, Mo. Adiós, Mo. Adiós, Mo. Adiós, Mo. Todo yo soy ya, bebé. Todo yo soy ya, bebé. Hasta la vista. Ajá. Hasta la vista. Sí, hasta la vista. Muy complicada. Conocí Claudia y Laura en... ¿Cómo es la cosa? Conocí Claudia y Laura en el encuentro del Paseo en Gloria. Y... Y...